¿Qué tal mis nuevos conductores? ¿Cómo están? Oigan, seguimos aquí en Mérida, vamos a ver otra casa. Esta casa tiene 280 metros cuadrados de terreno, tiene 10 por 28, pero ¿qué es lo que tiene dentro de esta casa? Esta casa tiene tres recámaras, una recámara en planta baja y alberca privada también. Aparte tiene unas amenidades que están muy muy buenas. Pero bueno, si quieren ver esta distribución, a mí me gustó porque la cocina es un poquito distinta, no es abierta, es una cocina separada y tiene una escalera de papelillo que está bastante bonita, más una terracita que está muy coqueta. Así es que si quieren ver cómo se ve esto, y aparte quiero hacer un video de aquí de cómo construyen aquí en Mérida, cómo construyen en el sur, así es que suscríbanse si quieren ver el video de estas construcciones, pero también quédense para ver el recorrido de esta casa. Así es que, pues venga, vamos a darle. Y bueno mis queridos conductores, esta es la casa. La casa tiene, como les decía, 10 metros de frente de este punto aquí a este punto acá, vamos a tener 10 metros de frente. Vamos a tener de este lado un pasillo, este pasillo hace que todas las casas estén separadas, todo este fraccionamiento, de hecho vimos cuatro modelos de estas casas, cómo quedan separadas, pero algo que también me gustó fueron estos elementos, como celosías que dejaron en la fachada, hace que se vea una fachada que va a tener sí ventanas, pero al mismo tiempo sientes que está algo ciega, la fachada está techada, la verdad creo que está bastante interesante. Y el contraste, vamos a tener aquí esta piedra, la pintura y ese acabado pulido, que creo que se ven texturas diferentes, pero no se siente tan cargado. La verdad creo que se ve bastante bien el diseño. Y bueno, pues ahora sí que vamos a arrancar. Esta casa la están terminando y de hecho quiero aprovechar las casitas que están acá atrás para que nos colemos, para ver cómo se ven. Pero bueno, vamos a ver esta que ya está prácticamente para entrega, cómo se ve. Y vamos a ver al ratito cómo las están construyendo, pues para que sepamos cómo construyen aquí en Mérida. Pero bueno, vamos a entrar, cuando entramos vamos a sentir un espacio muy amplio. ¿Por qué? Porque llegamos luego, luego a lo que es la sala comedor. Aquí sí lo pueden ver, queda un espacio muy generoso y remata con estas escaleras. Esas escaleras son escaleras de papelillo, la verdad son como unas escaleras, digamos un poquito escultóricas, un poquito protagónicas, yo le diría, que se ve bonito un acabado. ¿Yo qué haría ahí? Yo tal vez este muro de aquí lo metería en otro color, que tuviera un contraste para que tuviera todavía más fuerza esa parte ahí. Pero realmente con quien no podemos competir va a ser con el ventanal que tenemos de este lado. Vean esta terracita, qué bonita queda, o sea, esta parte que queda completamente techado para tener un evento, para tener, estar en la tarde y demás. Creo que queda muy bien, más que es un lugar que hace calor aquí en Mérida. La verdad yo ahorita estoy sudando, así hace bastante calor, pero ahorita que está abierta esta ventana y la puerta de acceso, de verdad circula, circula bastante el aire e incluso hasta sientes que, digo, no es el aire acondicionado, pero se siente fresco. Otra cosa que vamos a tener es esta casa, están aprovechando y están dejando un alberca. Es un alberca en acabado de chucume, es un acabado que se usa mucho aquí en el sur de México y es de un tamaño de alrededor de dos metros por cuatro. Es una alberquita de ocho metros cuadrados. Y esta casa, en lugar de tener la cocina integrada, la están dejando separada. Para esas personas que no les gusta como que se apeste su casa, que digo, obviamente a nadie le gusta que se apeste, pero si hay personas que me piden que la quieren tener separada, pues creo que esta es una muy buena opción e incluso es un diseño un poquito diferente. Vamos a ver nosotros que son barras de granito. Aquí vamos a tener una isla desayunador, pero rompen la cocina como en dos partes, que está padre. Al fondo vamos a tener el área donde vamos a tener lo que es la estufa. Igual ahí le están dejando un backsplash o salpicadero en el mismo material. Y del otro lado vamos a tener otra barra. Entonces tenemos tres barras. Aquí tenemos una barra que nos está dejando la tarja y área de preparación. Y creo que funciona muy bien porque vamos a tener el refrigerador. Así es que sacamos la comida, la lavamos, picamos y cocinamos de celada. Entonces creo que la distribución está bastante bien. Y aquí también el pasillo lateral que les decía, pues puedes entrar de manera por el servicio. Entras por esa parte de ahí. Abrimos la puerta, que creo que esta puerta, disculpenme los desarrollos, yo la hubiera puesto al revés, porque si vengo de allá con las cosas del súper, pues tal vez esta puerta creo que tendría que abrir hacia el otro lado. Pero digo, esa es idea mía. Ahora sí que ustedes comentenme cómo lo hubieran dejado. Pero bueno, la idea de que vengas de ese pasillo de servicio y entres por aquí, creo que está padre. Cuando vengas con las cosas del Sam's, del Costco y demás, que son cosas pesadas, pues las puedas meter de esta parte aquí y no tener que atravesar toda la casa. La verdad es que está interesante eso. Y bueno, aquí también, aunque podamos cerrar nosotros esta cocina, en esta puerta aquí, vamos a tener también una salida a lo que es la terraza. Si haces una carne asada, si haces una comida, pues puedes abrir esta puerta e integrarte para lavarte las manos, sacar las cosas y demás. Creo que queda bastante, bastante bien. En la parte del frente que vamos a encontrar, de este lado vamos a tener nosotros lo que va a ser un sanitario. Y este sanitario está interesante porque, miren, yo esto lo propongo, yo esto lo propongo mucho. Vamos a tener una puerta aquí, que es la puerta del baño, pero también vamos a tener aquí una puerta para un estudio, recámara en planta baja, que yo digo que es la habitación multifamiliar. Aquí nosotros vamos a entrar y vamos a tener esta recámara que está de buenas dimensiones. Yo creo que va a tener unos 4x320, pero esta recámara, para que fuera ciega, pues están dejando las iluminaciones en la parte, iluminación y ventilación en la parte de arriba, a una altura buena que puedas abrir y cerrar esa ventana. Pero aquí estás aprovechando y les dejas un baño completo. Ese mismo baño completo te sirve como medio baño. Por eso encontramos dos puertas. Una puerta para yo estando dentro de la recámara puedo entrar directamente sin salir, pero si tengo un evento y nadie está usando esto, pues sirva como ese medio baño, aunque hay un poquito de eco, perdón, pero aunque es un baño completo. Aquí les digo, están terminando esta casa, pero aquí podemos ver cómo está. Entonces, en un mismo baño, la verdad es que los baños son de los elementos más caros que podemos encontrar dentro de una casa. ¿Por qué? Porque lleva equipos, lleva instalaciones, lleva más cosas. Entonces, el meter luego un baño más otro medio baño es un poco más caro y nos lleva más metros cuadrados. Entonces, esta solución de tener como ese baño completo, medio baño, la verdad, a mí se me hace, yo lo propongo mucho, cuando no queremos sumar tantos metros y tener más espacio, se me hace una muy buena opción. Y bueno, tenemos esta escalera, que les digo, es una escalera de papelillo y están aprovechando los laterales para poder tener ventanas y poder iluminar esta parte de lo que son las escaleras. Y la verdad es que se dan cuenta la habitación y si se dan cuenta, la casa queda muy bien iluminada. Ahorita son por ahí de las 2 de la tarde, que obviamente está haciendo sol, por eso traemos algo de calor, pero tiene bastante, bastante buena iluminación. Y bueno, vamos a subir y nos vamos a encontrar con 3 recámaras. Esta primera recámara, una sala TV al centro, y dos recámaras al fondo. Vamos a entrar esta primera. Esta primera entramos y vamos a encontrar nosotros un área para una cama. La verdad es un espacio como de 4.50 por 3.20. Cabe una cama, incluso una king size sin ningún problema. Ahí vamos a tener nosotros también un área de closet. Esa área de closet está generosa porque es prácticamente de los 3 metros y tantos, casi 4 metros que tiene la recámara. Y su baño completo. Aquí este baño completo lo podemos ver. ¿Cómo les va? Tenemos nuestro lavamanos de mármol, nuestro sanitario, y bueno, hay una regadera también con acabado de mármol. Y algo que podemos ver es esto. Lo que les decía, vamos a tener esta celosía, la cual en la fachada hace que se vea, pues bonita, ciega la fachada, pero al mismo tiempo nos va a ayudar también un poquito con el asoleamiento que tengamos, ¿no? Esa iluminación y sombras que nos da, pues nos va a ayudar un poquito para la fachada, que a mí en lo personal me gustó, y pues para la iluminación. De este lado nos separa este elemento que les digo una sala TV, que la verdad está holgadita, la verdad no está pequeña. Y de este lado vamos a tener estas dos recámaras. Esta aquí, que es la principal, y la del fondo, que es una secundaria. Las dos tienen vestidor, pero el de la recámara principal, obviamente, es pues bastante más amplio. Vamos a ver primero la secundaria y luego la principal, para que ustedes puedan comentarme qué tan pequeño o amplio se les hizo el closet. Digo el vestidor. Vamos a entrar, y bueno, de este lado aquí ellos tienen el vestidor, aquí podemos ver entramos, está ahí esa área de vestidor, aquí los vestidores no están colocados, pero bueno, ahí tenemos un vestidor en forma de L, y también tenemos nuestro baño completo, y vamos a tener un lavamanos de granito, nuestro sanitario, muy similar al otro que vimos, y bueno, se ventila de manera natural, y ahí tenemos también nosotros, nuestros nichos para los jabones. Y de aquí nos vamos a la recámara, esta recámara queda de buen tamaño, aquí podemos ver, ya tiene el vestidor, entonces es completamente la recámara abierta, es una recámara de 5 por 4 metros, 5 por 3.60, la verdad queda amplia, y tenemos algo interesante para la ventilación. Vamos a encontrar nosotros, como tenemos pasillos laterales, vamos a tener esta ventana, que la podemos abrir, y nos va a ayudar para que esto esté circulando, y al abrir también la otra ventana que tenemos de este lado, estemos teniendo una ventilación cruzada. Esa ventilación cruzada, nos ayuda mucho a nosotros, en que de manera natural podamos nosotros estar ventilando, aunque todas las recámaras tienen ahí una preparación, para que puedan montar un ventilador, pero eso les va a ayudar muchísimo, cuando logramos esos diseños de ventilación cruzada, se siente bastante, bastante más fresco una recámara. Y aquí vamos a encontrar lo que es la recámara principal, esta recámara principal, es un poquito más grande que la otra, efectivamente vamos a tener, 1, 2, 3, 4, 5, 5 metros 30 más o menos de ancho, por 4 de fondo, la verdad queda de buen tamaño, y las ventanas quedan en la parte de arriba, entonces entonces vamos a poder tener nosotros, nuestra cabecera en la parte de abajo, y por arriba se puede estar iluminando. No sé qué tanto me gusta o no me gusta este tipo de iluminaciones, casi no las veo yo así en las recámaras, pero bueno, es diferente, es que comentenme qué opinan de este tipo de ventanas, y lo que me gustó mucho de este es, quiero que vean lo que es el vestidor, el vestidor queda de muy buen tamaño, aquí vamos a entrar y quiero que vean, toda esta franja, o sea es una franja, vean cuántos metros son, desde aquí hasta allá, prácticamente deben ser 4 metros, y del otro lado también tenemos otra franja, que yo creo que han de ser más o menos unos 2 metros 20, todo eso va a ser vestidor, y rematamos con un ovalín doble, este está afuera, eso me gusta a mí, ¿por qué? porque al estar afuera uno se puede estar lavando los dientes y demás, y el otro se puede estar, puede ir al baño, se puede bañar, aquí vamos a tener nuestro sanitario, y del otro lado vamos a tener nosotros, nuestra regadera, aquí algo que quiero decir es, son sanitarios de la marca tendencia, esta marca la hemos usado nosotros, la verdad es que es bastante buena, la verdad se lo recomiendo, si lo ven por ahí calidad-precio, son una muy buena opción, y bueno quiero aprovechar también para que veamos el área de la terraza, la terraza a mí me gustó, vimos de los otros modelos de aquí, cómo tienen este deck, no es un deck, es un techo como vinílico de madera, el cual se ve como madera, pero el mantenimiento va a ser sumamente bajo, entonces esto es bastante interesante, y quiero que vean cómo va a quedar aquí esta terracita, completamente techada, para pasar una muy buena tarde, y bueno aquí estos se los entregarán con pasto, la alberquita, la alberquita en Chucum se ve bastante bonito, vemos que tiene un marco de mármol, pero todo lo demás es en Chucum, la verdad es que creo que se ve bastante bonito. Y bueno, ¿qué les pareció esta casa? A mí la verdad para los 280 metros cuadrados de construcción, se me hace una propuesta interesante, y bueno esto de tener alberca, la verdad a mí me gusta mucho, ahora sí que Mérida me estás gustando por tener alberquitas en todas tus casas, pero bueno, si quieres ver más recorridos de este tipo, o tips de diseño y construcción, aquí YouTube te va a estar recomendando mis videos, o si no, aquí suscríbete para que no te pierdas ninguno, así es que, pues nos vemos, cuídense, chao.